Ante la situación carcelaria por COVID-19 en la judicial, la Secretaría de Salud Departamental realizó 250 muestras, entregó 2.000 tapabocas, antibacterial y caretas. Hoy estamos verificando de primera línea la toma de muestras que se vienen haciendo acá en la cárcel judicial, en donde tenemos un contacto positivo en el patro y tenemos un caso sospechoso en unidad de cuidados intensivos en la clínica de alta complejidad. Es así como se han programado alrededor de 250 muestras para poder hacer cerco epidemiológico oportuno y estamos verificando en conjunto con todo el equipo administrativo, con el INPEC, con el equipo de salud del municipio y del departamento del Cesar, toda la logística necesaria, mirar los protocolos de lavado de manos, uso del tapabocas y al mismo tiempo áreas que se puedan convertir en aislamiento en el momento que sean requeridos de esa manera. Hasta el momento vamos a tomarle la muestra o se le están tomando la muestra a 210 privados de la libertad que se encuentran en el patio número 4 que fue de donde salió el primer caso positivo. Esperemos pues que no haya necesidad pues de intervenir otros patios, hasta el momento ese es el único patio que está presentando síntomas. Ahorita pues vamos a, además de este patio perdón, también se le va a tomar a los internos vulnerables como son los internos de la tercera edad, que hay uno que otro que está presentando malestar general, dolencias, dolores de cabeza, fiebre, entonces previendo la situación se les va a tomar también la muestra a estos privados de la libertad.